Esto le sucede a tu cerebro por usar TikTok todos los días, un truco para controlar al cerebro de TikTok. Hasta hace poco nos quejábamos de que nuestros hijos estaban más pendientes de los videos de YouTube que de la vida real. Para nuestra desesperación e impotencia, la tecnología evolucionó a costa de hacer involucionar a nuestros adolescentes, ya que la red social china, dedicada a los videos cortos, se las ha ingeniado para crear lo que se ha dado a conocer como cerebro de TikTok. Esta clase de cerebro es aquel que recibe constantes subidones de dopamina, la cual se supone que debe ser la excepción en nuestro cerebro, no la regla. Por lo tanto, la consecuencia que nuestros pequeños y jóvenes sufren es la de verse imposibilitados de concentrarse en actividades que requieran de todo nuestro esfuerzo ahora para ofrecernos resultados a largo plazo. Es que hemos creado las condiciones para que nuestros hijos vivan en una eterna fábrica de chocolates y diversión, ¡descúbrelo! Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. TikTok ya tiene mil millones de usuarios. Desde su surgimiento, en el año 2018 en China, TikTok ha sabido ganarse la idolatría de mil millones de usuarios, lo que la ha convertido en la red social de más rápido crecimiento. Este hecho, lejos de alegrar a la comunidad científica, la tiene altamente preocupada, ya que los científicos con mayor conciencia social admiten que la ciencia avanza pisándole los talones a la industria, lo cual tiene como consecuencia que las investigaciones arrojen resultados tardíos, incluso muchas veces caducos, acerca del impacto de la tecnología en nuestra salud mental. Los expertos aún se encuentran en pañales en lo que respecta a comprender cómo TikTok afecta a la mente de sus usuarios, los cuales ya han recibido el nombre de la generación TikTok, principalmente conformada por los representantes de la generación Z. Lo cierto es que los hechos consolidan a TikTok como la red por excelencia de uno de los grupos más jóvenes de nuestra sociedad, ya que 6 de cada 10 adolescentes la eligen para sumergirse en su entramado de videos cortos o shorts, tal como los llaman sus fanáticos. De acuerdo con Michael Rich, un pediatra de Boston que se dedica a investigar el impacto de la tecnología en los niños, es nuestra obligación comprender en qué medida las pantallas a las que sucumbimos diariamente están afectando a las generaciones que heredarán el mundo en el que hoy vivimos. Sin embargo, las evidencias muestran que aún queda mucho trabajo por hacer para llegar a este punto. ¿Qué hace TikTok diferente a otras redes sociales? A las amenazas para la salud mental que ya representaba la archiconocida aplicación de fotos Instagram, ahora se le suman las de la red social asiática TikTok, la cual redobla la apuesta por el contenido audiovisual al ofrecer un formato de videos cortos, lo cual pone en evidencia que innovación no necesariamente es sinónimo de progreso. Lo que hace que TikTok sea diametralmente diferente a otras aplicaciones que ofrecen contenido similar es su algoritmo. Es así que el sistema de selección y de recomendación de TikTok es lo que la convierte en una red que alberga serios problemas para la salud mental de nuestros adolescentes, quienes, desconociendo las razones detrás de las recomendaciones que el sistema les realiza, se zambullen en una seguidilla de videos cortos que dañan su cerebro. Mientras otras redes priorizan la cantidad de clics y el grado de participación de los usuarios con el contenido publicado por los creadores, TikTok ha decidido marcar la diferencia al colocar en el podio del algoritmo aquellos videos que cuentan con más minutos de visualización. Entonces, en concreto, ¿qué tipo de contenido es el que TikTok les sugiera a nuestros adolescentes? Pues nada menos que los videos cuyos mensajes son extremistas y, por supuesto, controversiales. ¿Y de qué hablamos cuando nos referimos a contenido extremista? Hablamos de los tan peligrosos desafíos que tantas veces han tenido consecuencias fatales en los más jóvenes, quienes no son capaces de medir el peligro al que se exponen cuando deciden aceptar desafíos que, con tal de obtener el beneplácito del algoritmo, no respetan la vida, como han demostrado el desafío Benadryl y el desafío del apagón. Otra de las curiosidades de TikTok es la extrema rapidez con la que detecta el interés y la preferencia de sus usuarios. Esta particularidad fue notada y expuesta por Mark Faudel, el codirector de Tracking Exposed, una organización dedicada al derecho digital. Decidido a revelar las artimañas que la reina de los videos cortos lleva a cabo para volverse adictiva para sus usuarios, Faudel realizó un minucioso escrutinio del algoritmo de la red y lo que descubrió fue impactante. La mayoría de sus usuarios está sorprendida de la precisión que tiene TikTok a la hora de llevar a cabo recomendaciones, ya que únicamente reciben sugerencias acerca de aquellas preferencias que forman parte de su estilo de vida. Este inusual hecho ha derivado en la creación de memes que, con su humor característico, expresan que TikTok conoce los pensamientos y las emociones de sus usuarios, incluso mejor que ellos mismos. TikTok crea un reemplazo para la interacción social. Así como Instagram se basa en compartir fotos que reflejan un estilo de vida que, en verdad, no tenemos, Facebook consiste en compartir el día a día sin filtros ni pretensiones. TikTok alberga un espíritu muy particular, el de compartir asuntos íntimos de muy alta intensidad. La plataforma ha hecho muy bien su tarea de alentar a los creadores de contenido a mostrarse vulnerables para que así se adapten a la impronta que la plataforma ha forjado para sustituir la pérdida de interacción social. Lo que resulta realmente tétrico acerca del contenido compartido es que no condice con el clima festivo en el que se encuentra inmerso, ya que los títulos de los videos vaticinan hechos que nada tienen que ver con la música alegre, con las luces vibrantes y con la cadencia de un cuerpo entregado al frenesí del baile. Una prueba irrefutable de que TikTok reemplaza la interacción social es que los videos que superan ampliamente el millón de visitas son aquellos que anticipan el maltrato, el destetrato, los insultos y la violencia psicológica que sus creadores se vieron obligados a sufrir por parte de quienes más se suponía que debían apoyarlos en situaciones de un desgarrador dolor emocional. La pregunta que los usuarios más perspicaces han comenzado a hacerse es ¿por qué las personas se aventuran a revelar en TikTok sus secretos más traumáticos cuando este es el tipo de contenido que jamás se atreverían a subir a Facebook o a YouTube? La respuesta aún se encuentra en la fase de investigación, pero los expertos no descansan en su búsqueda. Un aspecto en el que muchos de ellos coinciden es que en si viene a ser pública sus historias más descarnadas en TikTok, es una manera catártica y creativa de llevar adelante su duelo. Dentro de algunos años se arrepentirán de haberse expuesto de tal manera y la consecuencia se traducirá en un trauma adicional al ya generado por los eventos que tuvieron que vivir. A su vez, el hecho de que las personas que acceden o se deleitan con este contenido son completamente desconocidas para quienes exponen su intimidad sin ningún tipo de filtro, no representará ayuda alguna para mitigar el impacto que les generará a estas personas haber revelado información tan sensible de su vida, especialmente aquellas que lo hayan hecho con la esperanza de recibir apoyo, cuando lo que mayormente llega son comentarios ofensivos que solo sirven para re-victimizar a quien tanto ha sufrido. Sin embargo, lo que comunica TikTok difiere notablemente con la realidad, ya que la directora de la política de la plataforma en Estados Unidos, Tara Watwa afirmó que el objetivo de TikTok al alentar este tipo de comportamiento es nada menos que el de crear y promover un ambiente positivo en el que las personas lleven a cabo el apoyo y el aliento mutuo. Claramente, TikTok ha sabido aprovecharse de la cada vez más diezmada interacción social y ha implementado las estrategias adecuadas para capitalizar la necesidad de los más jóvenes de obtener atención, la cual deberían recibir de parte de sus adultos, quienes curiosamente cada día demuestran estar más inmersos en sus propias redes sociales. No podemos cambiar el algoritmo de TikTok, sin embargo, lo que sí podemos y debemos hacer es crearnos nuestro propio algoritmo para proteger a nuestro cerebro de la crueldad de TikTok, y esto es algo que te revelaremos al final, pero primero, necesitas saber en qué medida esta red social perjudica a tu cerebro. 5 formas en que TikTok daña tu cerebro y tu salud mental 1. Incremento del estrés, la ansiedad y la depresión Desde el surgimiento de los teléfonos inteligentes, los especialistas en salud mental han detectado otro extraño crecimiento que tuvo lugar de forma paralela a estos dispositivos. Los trastornos mentales, especialmente en la población más expuesta y vulnerable a los contenidos que a través de ellos circulan, que son los preadolescentes y los adolescentes. Fue así que los iPhones trajeron consigo un aumento en enfermedades que solían ser exclusivas del universo en los adultos, tales como el estrés, la ansiedad y la depresión. La presión por lucir como los creadores de contenido que se ven como seres fuera de este mundo gracias a los filtros y la tristeza debido a no llevar las vidas que estratégicamente nos presentan como ideales, son algunos de los desencadenantes de estas patologías que ni siquiera deberían asomarse a la vida de personas de tan corta edad. 2. Autodiagnóstico. Muchos creadores de contenido se dan a conocer como personas con el trastorno límite de la personalidad, como depresivas o como antisociales, entre muchos otros trastornos incluidos en el manual de enfermedades mentales. En consecuencia, si nuestros adolescentes no saben que estas afirmaciones pueden perfectamente ser parte de una estrategia para hacerse con miles de millones de reproducciones, es probable que se diagnostiquen a sí mismos con las mismas enfermedades mentales que aseguran tener los creadores con los que comparten ciertos síntomas, los cuales muy a menudo son actuados. 3. Disminuye la capacidad de concentración. Los adolescentes aún no tienen desarrollada la corteza prefrontal del cerebro, la cual se encarga, entre otros asuntos, de hacer que la atención se mantenga focalizada en un mismo punto durante un cierto periodo de tiempo. Esto hace que la atención y la concentración de nuestros jóvenes sea completamente vulnerable y pasible de dispararse hacia cualquier factor que les haga liberar dopamina, algo en lo que TikTok es todo un experto. Por lo tanto, cuanto más consumen este contenido en cápsulas y con alto impacto emocional, más alejados se mantendrán de los aprendizajes curriculares y de las tareas inherentes a un lugar limpio, ordenado y de armoniosa vida familiar. 4. Reduce la memoria. La memoria es el resultado de una concentración adecuada y de mantener la dopamina a raya, puesto que los constantes excesos en su descarga diluyen la capacidad de retener la información, especialmente aquella que los adolescentes no consideran particularmente útil para su vida presente. En consecuencia, su desempeño académico se reduce a niveles alarmantes. 5. Adicción a TikTok. Tal vez suene gracioso, pero es una realidad cada vez más presente entre nuestros hijos, y sus consecuencias pueden ser muchas cosas, excepto graciosas, porque lo que podemos esperar es un notorio descuido en la imagen e higiene personal, serias alteraciones en el sueño, intolerancia a la frustración, incapacidad de postergar la gratificación y un fuerte deterioro en la interacción social. Ahora sí, ha llegado el momento de revelarte las estrategias para controlar a tu cerebro del algoritmo de TikTok. ¿Cómo controlar al cerebro de TikTok? Estrategia número 1. Decide quién puede comentar tus videos. TikTok se ha ocupado de brindar herramientas tales como restringir quién puede ver y comentar tus videos. De modo que si tus hijos producen contenido para esta red, aliéntalos a seleccionar solo a sus amigos y familiares para que dejen sus comentarios en lo que le cuentan al mundo. Estrategia número 2. Establece límites de tiempos diarios. Muchos adolescentes abren TikTok con la intención de pasar tan solo 15 minutos saltando de video en video, pero terminan entregándola a la red 2 horas o 3 horas de su preciado tiempo. Para evitar este descontrol, TikTok ofrece un panel en el que se puede visualizar el tiempo que hemos pasado en su aplicación. Llega a un acuerdo con tus hijos mediante el cual el tiempo que pasan diariamente en la red no exceda, por ejemplo, los 40 minutos. Estrategia número 3. Establece zonas libres de TikTok. Así como existen espacios libres de humo, tú puedes crear en tu hogar aquellos en los que no está permitido acceder a TikTok. Para darte una idea, la mesa es un lugar ideal para comenzar a aplicar esta regla de detox de TikTok. Estrategia número 4. Compensa los minutos en TikTok con actividades fuera de las pantallas. El equilibrio ideal de este mundo se refleja en la filosofía del chin y del yang, es decir, todo debe estar presente en su justa medida. Por lo tanto, te será muy beneficioso pautar, por ejemplo, media hora de lectura por cada 5 shorts de TikTok. Dale rienda suelta a tu creatividad y encuentra esa armonía que convertirá estos videos en tan solo una pequeña parte del todo que representa la vida cotidiana. Los contenidos nocivos han estado circulando entre nosotros desde que se creó la imprenta, ya que nunca está de más recordar que los hoy idolatrados libros llegaron, en su momento, a ser prohibidos a causa de sus mensajes subversivos. Tal vez sea hora de preguntarnos si lo que nos daña es el contenido en sí mismo o la forma en la que dejamos que este cambie nuestra forma de pensar y de actuar. Nuestros adolescentes necesitan orientación para que su exposición a TikTok no los lleve a confundir los límites entre la realidad y la ficción. Por lo tanto, la guía que les proporcionaremos será fundamental para que estos videos no se salgan del propósito para el cual fueron creados, que no es otro que el de entretener. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus mejores amigas para que también sepan qué les sucede a sus cerebros por usar TikTok todos los días. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor con métodos. Gracias.